El primer video es que no se vea la verdad La verdad es que no se vea la verdad Es que ahora mismo ya no lo eres persona No, no, era antes de salir ¿Qué? Esto no es justo Yo vuelvo a ver las masas Y no es justo Empecemos a tocar Te lo tenía ¡Ya la verdad es esta! ¡Oh! Vamos glasses! ¡El polen y ven! ¡Los Courten y ven! ¡Dios! ¡Los Courten y ven! ¿Qué crees que hay en el manetero? ¿Crees que hay dos tíos en bolas? Tiene dos tíos atados en bolas Hay una polla, una polla gigante ¿Han conseguido escapar? ¿Han conseguido escapar? Eso es bueno O se han reducido una botella de pronto y una de... ... 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 ¡Gracias! 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 El que tocaba la guitarra en nuestro grupo Tenia su madre en la biblioteca Para niños Y tenia ahí piscinas de bolas Esas piscinas de bolas de colores Pues salimos de Marte y luego dormimos allí ¿Qué tienes que decir? Te ves al dormir ÁMarate Te ves al dormir Te ves al dormir Un byrolla Un bursting Ba data Un brillo Te ves al dormir Te ves al dormir y los frús Y todo aun ¡Gracias por ver! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.